Estaba llegando en la pavola, disculpe que no hay tiempo, pero quiero escuchar aquí. Claro, 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 estamos presos hermanos. Buenos días a todos. Amén, amén. Estos son derechos legales. Usted en su cuarto, mandase tranquila. También. Lo contrario, si usted fuera la que dueña la casa, la que tiene la autoridad de su casa, ahí está, pues está diferente. Ok, pero por ejemplo, si yo no estoy, y mi mamá, en el área donde yo permanezco, y él va a acostarse a mi cama, a la cama de mi mamá, y si yo estoy sacando, puede pasar algo, porque lo que yo quiero ya no puede. Él me compartió, él me dijo anoche, cuando me estaba mostrando, ahí en el libro grande está una oración de renuncia, autoliberación, y me dijo él algo, me dijo, hazlo diariamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque adelante, porque nunca sabes tú cuando en algún momento te puedas contaminar con algo que, inclusive involuntariamente, como usted lo está tratando de decir, ¿verdad? Involuntaria, que es contra su voluntad, ¿verdad? Entonces, dice él que es bueno todos los días en la mañana, ¿verdad, hermano? Hacer esa oración y como autoliberarse unión, ¿verdad? Y también, este, pues, como, para que descontaminarnos de cualquier cosa espiritual, ¿verdad? Que nos pueda... Sí, es cierto, ahí en el libro, o sea, en este libro, todo lo que tengo experiencia propia, y lo que hay, todo está colocado ahí, una oración esa para romper cualquier cosa que le lleve a uno. ¿Me permiten un pedazo de papel y una forma también, por favor, ahí, para escribirnos? Claro. ¿Puedo? 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 Claro que sí. Es delicado eso de lo de la, de la, de la, de la casa. Yo sé que en la casa, en la casa, a veces no tenemos el control porque no, no vivimos en la casa, pues no somos dueños de la casa, vivimos ahí. Entonces, es un problema. Entonces, procura usted lo más punto posible y llore, porque el Señor te la bendiga y le dé su, y Dios quiere eso y lo hace. La bendiga y le dé su carro a casa y tenga todo bien tranquilo. Claro, el Señor lo hace. Sí, lo hace. Porque tenemos que descontragar lo máximo, en lo máximo, en lo máximo, hay que buscar la paz, ¿ok? Amén. En lo máximo, buscar la paz, lo posible por tranquilidad. Si tiene un amigo o una amiga que usted, cada vez que le llame a usted, a usted le daña el día, le daña el momento, aléjese a esa amiga, cambie el teléfono, jogue ese amigo. Hay que buscar la paz, hay que andar con paz. Debemos buscar a la gente, de ese tipo de gente, pero para predicarle el evangelio, para hablar de Dios, de Cristo. Pero no para tener una amistad, de amigo o amigo, ahí andando junto y barrio, ¿ah? ¿Por qué? Porque hay problemas. Yo también tengo otra pregunta, más o menos referente a eso. Siempre oigo que, al redar la autoridad de su casa, el comando lo lleve el esposo de uno. No. Pero si él no es cristiano, y yo sí soy cristiana y tengo el conocimiento del Señor, pero si él le da puerta abierta a una hija que tengo, o sea, si él le dice, ok, tú puedes mirar esas movies o yo las miro contigo o algo, ¿qué yo puedo hacer en eso, en ese caso? A ver, repíteme la pregunta, por favor. O sea, mi esposo no es cristiano. Porque tenemos una hija en común. Yo estoy en desacuerdo, así como dice usted, que estemos mirando muy así de eso de terror y de lo que sea, que uno siente que eso no está bien. Pues yo estoy en desacuerdo, y yo no las miro tampoco. Pero él, él la mira y le dice a la niña que lo mire también con él. Tremendo, hay un problema ahí. Cuando usted se casó, hagamos una pregunta, cuando usted se casó con él, ¿ya usted era cristiana? Estaba apartada el cambio de nosotros. Pues ya estaba apartada. Pues ya conocía más o menos la palabra. Ya conocía la palabra de Dios, más o menos. Ahí usted cometió un error tremendo. Bueno, estaba apartada, lógicamente, estaba apartada. Pero tiene el principio bíblico, más o menos, dice la palabra de Dios. Yugo dice igual, nada que ver. Es un problema. Lo que usted está viviendo ahora es consecuencia. Es que todos tienen sus consecuencias. Claro. Consecuencias. Usted cometió un error. Esas son consecuencias. Que se iba a prever. Hay gente, no, que yo lo cambio. Primero que Dios lo cambie, y Dios lo cambie, y luego sí. Uno hace otro. Entonces, bueno, ambos, digamos... Él tiene más justificación porque él no conocía de Dios. Aunque todos, todo el mundo conoce de Dios hoy en día. Porque si ve los cerros, ve todos lados. O sea, hay muchas evidencias que existen. Pero entonces, si él... Usted tiene un problema en su casa. Usted tiene un problema en su casa. Porque usted sabe lo que es bueno y malo. Y su esposo está induciéndolo a su hija, a su hija. A cosas malas ya. Hermana. Orar. Orar. Que Dios tenga misericordia de este hombre. Y en el tiempo posible, en el más tiempo posible, haga esa amiga de su hija. Hija de usted, ¿no? Haga esa amiga de ella. Abrele la palabra de Dios. Imagino que si es hija de usted, debe obedecerle en algo, ¿no? La palabra de Dios. Palabra de Dios, no. Palabra de Dios. Convéncela a ella. Si le hace que el Señor le ore. Aquí hay una oración que tengo para tu esposa. Ore. La prenda ahí. Que ella sea de Cristo. Luego, entonces, es posible que, de pronto, Alcanzara usted a su hija. También alcanza a él. O sea, a él está formado. Porque él está en el reino de las tinieblas. Usted pertenece al reino de la luz. Son dos cosas diferentes. El príncipe de él, el jefe de él está más para atrás. Es un reino diferente. Está en un reino diferente que la luz de Cristo. Su hija ahora mismo está en un reino de la luz de Cristo. Su hija ahora mismo está en un reino... Por el de allá. Porque... Ve eso, pues. Pero yo, yo lo siento y... El diablo está móvil. Le estoy enseñando la palabra. Y este... Ágale. Él está... Ah, él. Bueno, dile. Siga, 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 sí. Siga, sí, hermana. Porque ya está metida ahí, ¿no? Ni modo, tienen que seguir ya. Usted mismo se metió. Usted mismo se mete. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia. La consecuencia. Hay gente que se casa. Mira, yo he escuchado, mira. Tengo un testimonio. Así es. Tengo un testimonio. Y está en el libro de testimonio. Lo puse porque este testimonio es clave. Y lo voy a decir a ustedes. El yugo desigual se aplica en todo. En todo. En los negocios. Si queremos una empresa y esa persona no está con el goce del señor. No lo montes. Con él, no. Matrimonio. Tampoco. Menos. De amistad. Andar junto con la persona. Ah, no, pero es que, ¿qué? Hay que andar así. No, 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 no. Te metes en el lío. Yo le he sacado demonios. Cristo, a través de mí, ha sacado demonios. Amor esta mujer. Esta joven. Ella no era lesbiana. No le gustaba otra mujer. Pero tenía pensamiento, tendencia a buscar. Y ella decía, no, yo no soy. Pero siempre tengo su boca mujer. Y me gusta. Esta mujer me gusta. Pero yo no soy. Yo no aguanto. Entonces, cuando dice liberación. El demonio habló. ¿Qué ellos hablan? Yo le hago pregunto los demonios. Y estamos en internet. Total, fue que esta mujer, como estaba más joven, manita. Andaba con, andaba con un homosexual. Y a mitad. Estaba con un homosexual. Lo que pasa es que los demonios no se pasan. Y anda junto con alguien, o sea, los demonios no pasan. Porque los demonios saben que la palabra de Dios, saben que eso es, está en contra la palabra de Dios. O sea, de que el yugo es igual, ellos se pasan. Se pasan. Se pasan. Se pasan. Es decir, la persona no era homosexual, pero anda con un homosexual. Se pasan. Se pasan. Se pasan bien. Entonces, tenemos que estar, siempre apartamos ya. Muchas cosas. Entonces, yo voy a decir, toda esta mujer. Recién convertida. En Cristo. Estaba ido a la iglesia. Conocí a un hombre ahí. Que se hizo pasar por cristianos. Atacan. Alabanza. Se casaron. Ni se me sobraron ahí. La sacó a la iglesia. Duraron 20 años viviendo así. Sí. Porque aquí que la hago liberación y ahora, ¿no? Todo eso lo está diciendo el demonio. El demonio hablando. Todo el demonio y diciéndole que. Que ella y esta mujer decía. En ese entonces. Que se iba a casar con él. Y que él. Que ella. Lo iba a cambiar. El demonio decía. Ella decía que lo iba a cambiar. ¿Quién va a cambiar a quién? Claro. O sea. Yo les digo a ustedes de una forma tranquila, ¿ok? Pero lo dicen en su forma así. ¿Quién va a cambiar a quién? Y cambia a quién. Yo. ¿Quién va a poder? Y de repente. Entonces. La sacó. La sacó. Cero. Dígame. No. No. No está bien. No, no está bien. porque en una iglesia muy grande pusieron de de pastor de los jóvenes a un hermano y ellos no sabían que era homosexual le tuvieron que ministrar a todos los jovencitos porque ese hombre era homosexual y lo habían puesto de pastor de los jóvenes y le hicieron mucho cuidado ustedes, hay gente que andan de iglesia en iglesia que es una iglesia donde le den palabra de Dios un buen alimento incluido también liberación y que esa y aprenda no andar aquí y allá porque es muy peligroso es peligroso cuando digo peligroso es peligroso, le cuesta la vida a la persona le cuesta el bolsillo enfermedades, le cuesta el trauma estrés, es un tremendo problema hermano disculpe aquí en el donde dice que las maldiciones enviadas por terceras personas por terceras causas imagínense este esas se le podemos o sea la persona misma nosotros como podemos cancelarlo o tenemos que ir con una persona de autoridad espiritual para que cancele eso no, una necesidad en nombre de Jesús en el nombre de Jesús ok es que todo lo que es maldición por eso es una palabra de Dios Jesús hizo maldición en la cruz porque el Cristo está maldito ese es el colgado madero amén entonces él lleva las maldiciones internacionales de cada año pasado y terminan actuales porque hay maldición de Jesucristo de laición entonces usted lo que hace es la rompe los días de Jesucristo ya porque el demonio fue enviado ya contiene una maldición que cuando usted envía la palabra se cumple si usted envía maldición a alguien no cree que maldición es decir hey yo te maldigo no, no así es sencillo pero usted le dice tú eres un flojo tú eres un fracasado tú eres bueno para nada tremendo ahí le dijo la mamá al pastor que actuó antes el pastor le dijo el demonio fue que lo dijo la mamá le decía al hijo en ese entonces si al mismo si le decía tienes manos del hombre todo lo que tocas destruyes y tal el demonio se dice yo entré por eso entonces todas esas cosas van entrando palabras entonces bueno siempre siempre decir siempre bendición la bendigo hermana la bendigo hermana uno va a hablar uno va a sacar lo que uno ha consumido para hablar de eso igual si usted anda con si usted se cría en un barrio o se cría usted con alguien que hay un lenguaje eso puro chiste raro rojo lo que sea usted verde usted va a hablar igual también va a decirlo ya sale lo que hemos ya entonces pero si bien la palabra nos limpia la palabra limpia nos transforma pues ya vamos a sacar el problema entonces delicada la palabra no estoy tremendo esto estoy para vamos a sacar aquí estoy usted no ha leído el libro todavía no tiene no ha leído aunque ya me pasó le lo un poquito empezado que le he leído mi testimonio el mío ya lo leí el mío no ha leído lo más pronto posible leando hay gente que dice no lo he comprado tu libro no es que era vender libros ok ese no es lo tío mío es lo tío mío que yo sí no oye sí ya lo compré pero yo tengo repos déjame que no te está ocupado que no tiene tiempo para leerlo y no hace día lo compré no leído vea hermano precisamente si tú lo logras leído eso es de día tú y yo fueran diferentes ahora diferente 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 porque la persona lee y aplica lo que está ahí ya hay unas armas tremendas que esas personas decimos bien que es enseguida a desbaratar y su brujería que me dan que yo seguro que yo 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 pide con tal persona pide y tengo un odio con una persona un rencor con esa persona la voy a perdonar y aquí aquí explico aquí explico cómo perdonar aquí explico como lo que también hay que aprender cómo perdonar que yo te perdono que aquí explico cómo hacerlo tan si yo tuve una aquí dice aquí dice que si yo anduve con una tuve una novia hablando de hombre tuve una novia yo estoy casado ahora tuve una novia y esa novia pues yo me estuve con otra chica por ahí y conmigo se enojó yo le voy a pedir perdón a dios por eso y si voy a llamar a ella pero perdón a ella si no te acaso perdón a ella pero sabes que aquí dice que dice que pasa que esa persona más segura que fue un brujo y me echó alguna brujería a mí y por eso es que yo cuando yo hace el acto solo con mi esposa yo no tengo ni ganas o nada o ya culo rápido vamos aquí o vengo hago así que una brujería por parte de maría te vas en nombre de jesús aquí te vas enseguida y la persona empieza enseguida a cambiar entonces eso es 10 días la brujería es diferente así que lo más posible de rapidez pam 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 hablando acerca de eso de los hombres verdad hace como dos o tres semanas estaba compartiendo con una persona y me estaba diciendo preguntando por una mujer con la que él anduvo verdad y yo le dije oh sí es verdad esta persona ya hasta ya ya falleció dijo oh sí dice este dice como me dice pues yo anduve con ella le digo sí oh ¿cuándo viste con ella? le digo porque esta persona era lesbiana ¿cómo es posible? se quedó tan impactado dijo ¿cómo? le dije sí esta persona era así entonces se fija se tienen relaciones no saben ni con quién están teniendo relaciones y con toda la contaminación que esa persona trae y al tener comunión o contacto físico con esa persona todo lo que se les está metiendo y se están encadenando enmarañando más le dije no lo puedo creer ¿pero cómo? dijo sí y yo me quedé pensando dije wow y a tarde se está dando cuenta pero ¿cuántas veces no hemos tenido pactos convenios acuerdos amistades con personas que no sabemos con quién y eso se nos están teniendo comunión nosotros con ellos y se está entrando a nosotros también ya le sirvió ¿no? le sirvió o no le sirvió mire hermano sirve se está rayada sirve lo tengo rayada sirve porque es que la gente incluso pasa con un libro específicamente sobre el matrimonio tengo que sacarlo porque la gente o sea yo también yo también ¿no? todo es que todo ¿no? es que sin conocimiento el cuerpo se pierde o sea se perdió entonces es clave el conocimiento no sabemos lo que no sabemos esa novia de uno o a toda la esposa las cosas que hicieron en el pasado ni tampoco ella sabe lo que yo hice en el pasado con cuántas mujeres en estos hombres con un mujeriego con cuántas mujeres me acosté yo y ese mujer me acosté yo con cuántos hombres se pongan acostados a ella así que esa cantidad de pocos demonios los demonios se multiplican los demonios entra un demonio por ejemplo por pornografía pero ese demonio va inventando y están creyendo más demonios ¿sabes? invitan más demonios entonces forma un reino casi nunca hay un solo demonio hay un demonio con muchos demonios reino entonces ellos dividen ellos se dividen entonces le colocan bueno que ya le entra a María yo por ejemplo María un hombre conocí a María entonces ese demonio María le colocan un demonio también a Pedro para amarrarlos son los amarros por eso que ese hombre no puede dejar a María pegando a María aunque te he casado eso es un cuento de la gente de la infidelidad oye como que ese hombre tiene una mujer tan hermosa pero dejo por ese amor que hay en una nada son demonios que tiene ahí entonces entonces el demonio le entra le entra a Pedro lo amarra entonces como el demonio viene a Sataná viene a robar matar destruir entonces el demonio le coloca demonio a los hijos ok vecinos incluso a los vecinos de la casa incluso en el trabajo al jefe le colocan demonios la idea es destruirlo por todos lados la persona a veces llega al trabajo y encuentra al jefe con tremenda cara ¿qué pasó? nada demonio ha destruido es como cuando un perro tiene pulgas andan brincando por todos lados si ustedes están en ese momento se hacen un negocio en un banco un prestado bancario para que el banco ustedes para que el banco usted le quite ese préstamo le suman los intereses inmigración le envía inmigración tantas cosas hermanos un simple becado y eso sigue sigue hasta tercer y cuarta generación hasta décima generación se murió ya la acabó le sigue a sus hijos por eso nosotros ya traemos antes de nacer traemos cantar demonios cuando dice demonio es un demon hermano un caso que le estudió una hermana mía ella se llama Gloria y ella pues ella dijo que ella siente como que alguien le quiso hacer un mal porque ella dice que se sintió un poquito mal y luego a cruzar la calle había otra Gloria y ella se murió entre la noche y alguien llamó a mi hermana y le preguntó que si estaba bien y todo que si que si estaba enfermo algo y cuando le preguntaron a mi hermana dijo ¿verdad? ella dijo ¿por qué voy a estar enferma o qué? ¿por qué me estás preguntando? porque esa misma noche que le hablaron a mi hermana para preguntarle cómo estaba se murió la vecina y se llamaba Gloria también se murió por eso ella dijo que a alguien le trató de hacer un mal ¿verdad? como dice usted que a los vecinos también hermano todo lo que dijo mira es el trabajo es el pecado pecado como dice el demonio hay que culpa que yo incluso son un cuento hasta le dicen uno bueno pero que culpa tengo yo pecó o me enviaron brujería me enviaron como cree que me vaya así por eso maldijo una meme encargo así bueno los demonios tienen esta cosa de que de acuerdo a la región también son ellos por ejemplo si son de la costa o sea que nosotros de la costa hablamos así también como los demonios uno de ahora también así sabe los de Japón son todos los demonios japoneses son todos tranquilos ¿sabes? ok yo no sé que se fue porque uno no sabe como son los de Chihuahua yo no soy de Chihuahua yo también puede tomar y más sí más o menos entonces estas mujeres esta es de Venezuela de la costa de Venezuela de Venezuela ese mono me dijo ¿cómo quiere que me? me decía sí yo lo hago por internet ok lo que no saben todo esto lo que la mayoría de las deliberaciones Cristo las hace por medio de mí usando el internet si yo estaba físicamente por Skype cámaras la mayoría el 95% de las deliberaciones es así ok no creo que yo estoy allá aunque yo fui a Japón sino que por por Skype gracias a Dios que estaba usada en la estrenofía no hicemos no me decían ¿cómo crees tú que yo me vaya? si ella dijo maldito mil veces maldito mil veces ¿y cómo crees tú que me vaya? dije no tiene razón entonces es un cuento es un cuento ok tomo pregunta y respuesta aparece ahora vamos así con la cosa todo esto esto aquí incluso esto lo explico en el libro o sea en cosas que no que no explico ¿no? pero dice que sí lo tiene en inglés ¿o sí? ajá él lo va a tener en inglés sí en inglés sí para gente incluso traje uno en inglés pero tengo que ver que te aseguro sí traducido se está bien traducido porque no quiero no quiero cometer un error ahí entonces esto es importantísimo hermano esto es extremadamente importante como yo lo explico en el comercial hice un comercial ahí y dije que todo cristiano debe tener esto porque yo aquí aquí explico esto y también explico el cómo solucionar eso bien a ver ¿hay una pregunta más? yo quiero hacer una pregunta perdón ya lo había platicado con la hermana pero es así es que yo soy divorciada y tengo dos hijos y mis dos hijos están divorciados también mi hermana dice que tengo que romper con eso de verdad soy la única de mi familia que estoy divorciada y mis hijos los dos también ya hace tanto que estaba divorciado bueno el divorcio incluso el divorcio aquí en Estados Unidos es como como decir yo compro voy aquí a este para no decir oh Madonna ok compro hamburguesa aquí no me gustó voy a otra parte acá aquí como hasta por internet va a ser divorciado por internet porque la gente se casa si está enamorado ya porque es como la raíz ya entonces se casa uno se casa por por lo físico por apellido en otros países papel en Estados Unidos por dinero por dinero tantas cosas ya entonces no hay nada no hay amor no hay amor entonces aquí eso que es con una docía sencillo de pronto que hay una maldición de pronto ellos se hicieron cuenta que usted se da cuenta que estaba en un tremendo problema yo no pienso que sea ninguna maldición lo único que se me hace como yo y ahora mis dos hijos pero mi hijo el mayor gracias a Dios se le encontró una buena mujer y se casó el menor tiene un poquito como un mes apenas se acaba de divorciar pero su esposa también lo dejó y se fue con otro hombre entonces y el papá de mis hijos también me dejó y se fue con otra mujer entonces yo digo me voy arrastrando con algo porque realmente Dios quiere una cosa diferente para mí para los hijos de hecho Dios quiere lo mejor para los hijos eso pone la pena seguridad y a veces aunque conocemos cuando conocemos a Cristo no se encuentra más amarrado por lo mal amarrado hermana a mí también pasó no que sí doctorado no digo nada yo borro a veces se encuentra uno que en tremendo lío que lío he metido uy yo estaba bien ciego bueno entonces o la mujer estaba bien ciego y se casó conmigo tan malo que era yo porque ya ninguno ninguno es santo ya hermana pero lo más lo más práctico en el caso de usted y de todo el mundo es hacerse a autoliberación y en el nombre de jesucristo rompe todo que ya Jesús lo hizo y ya descansa y tenemos la autoridad en el nombre de Jesús hace todas las cosas no que aquí en este pueblo que está pero no hay que hacer que hay que hacer no no y la en nombre de Jesús ya tú allá ya sencillo entonces sencillo aquí también está en el libro todas las cosas hermano muchas veces este muchas veces uno no sabe por qué hace las cosas como tengo una hermana que ella estaba bien joven y estaba en la iglesia y conoce este hombre anciano ya más de 30 años que ella verdad general y ella se siente que él hizo brujería para conquistarla porque dice que ella nunca le hubiera picado en él bueno eso es eso es muy común la brujería gracias brujería no lo quieren y no quieren pero hace que la quieran amor amor falso le ponen amor falso y se hace y nos amarra y se casó con él y cuando ya estaba casada dijo que hice me casé con este señor ni me cae que no le caiga ni bien ella era cristiana si era cristiana pero era recién nacida en el señor y él ya era un anciano ya y se casó con él y ella tuvo un matrimonio tremendo nunca bueno pero le dejó herencia porque murió rápido ¿murió ya? no no apenas se murió ya se quedó sin nada y estuvo con él piensa que tantos años era bien celoso con ella y todo muchas veces también un hombre que sea cristiano muchas veces no reciben liberación y no usan lo que aprendieron en el pasado y entonces muchas veces le llamamos roguería cristianismo carismática que uno muchos cristianos usan la misma religión para hacer roguería la misma cristianismo para poder conquistar a otra persona de esa manera según entiendo él era cristiano por muchos más años que él ¿verdad? entonces bueno la clave es por su fruto lo conoceréis por eso incluso no por eso por algunas razones que yo pongo los videos todo de liberación todo y a lo pública para que la gente no me crea a mí porque lo que está viendo ahí mira el demonio como está el demonio sale ahí y no uno son muchos miles ahí entonces por eso yo voy a convencer a nadie no que yo ve lo que está ahí me llama señor vamos a seguir vamos a seguir acá hay cuatro puertas claves por dentro de los espíritus una los pecados de los antepasados aunque todo está en libro en libro está en libro ahí está ahí tiene ya libro pero ya no hay que no quiera lo ya no hay que no quiera adelante adelante entonces hay cuatro puertas cuatro generales una pecados antepasados la culpa suplicaron ellos no conocieron a Cristo no conocieron a Cristo no hicieron liberación y otro ya lo hizo con su demonio en su cuerpo otro no pecó ellos mamá papá abuelos 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 de parte de papá de parte de la mamá si te hago la cuenta creo que son treinta y dos generaciones ahí de parte de papá abuelo y abuela así no pues bisabuelo bisabuelo y así va papá mamá también hicieron cosas allá pero donde brujo porque siempre en los pueblos no hay médico el tal que sabe el que sabe de sobar sobar no eso es lo que sobar con oraciones o santiguar que es santiguar bueno los antiguar es que los niños es para los niños para que no le pongan mal de ojo o mal de ojo los antiguos o así es antiguar creo que así entiendose o con el huevo con el huevo para el huevo a limpiar a limpiar entonces lo hicieron ellos allá entonces le cae a usted entonces la gente la mayoría ya traemos ya por eso es que la persona nace enfermiza por ejemplo enfermiza diabetes colesterol con cáncer entonces mis padres murieron mamá murieron de cáncer yo también de cáncer tengo cáncer mis hijos entonces son problemas lesiones que están ahí de mono que están ahí personas enfermizas no sé qué si un niño cinco años cuatro años sufre cualquier cosa enfermo lo que sea demonios son demonios pero no entraron por él porque nos pecó los padres y se agrava el asunto más cuando el niño es adoptado que no cruza a sus padres se crían entonces incluso cuando la persona la persona tiene hijos adoptivos no sabe lo que están adoptando prácticamente a un niño pero lo que está adentro el niño mucho demora rechazo de hecho demora rechazo porque lo rechazaron apenas salió un caso en la televisión de un niño de una pareja cristiana de los Estados Unidos adoptaron un niño de Rusia y lo mandaron traer y pagaron miles de dólares y todo y ese niño tenía muchos problemas quemaba cosas y todo lo que hizo quemar la casa y todo ¿sabes lo que hizo la pareja? lo regresaron para atrás para Rusia y ya lo vieron adoptado en todo salió en televisión en la noticia la gente lo va a criticar no, que está pero no es que eso es que no sabe espiritual dice que no es porque la persona es liberación calabra entonces estos pecados los traemos nosotros como un monjilla generación y se pasan entonces yo entonces yo también a mis hijos también le pasa lo hicieron en eso una puerta grande muy grande otra puerta pecado propio pecado propio cada pecado nosotros hayamos hecho o estemos haciendo consciente o inconscientemente voluntariamente como sea pecado o pecado pecado o pecado para cremar cuatro puertas gigantes en el mundo una pecado nacional entonces pecado propio la primera era pecado pero pero ¿qué dijo la segunda ahorita? los propios los propios los propios que son que son que son que son los propios que son los propios que son de nacionales por eso dice la palabra de nosotros no podemos buscar a nadie porque no sabemos lo que hicieron que suena durante pasado hay que buscar esa persona o ese niño en el caso de ese niño es una víctima como víctima por ejemplo en ese niño es que es una fase de liberación de un niño o de los... de hecho los niños no han pecado si no, ese niño es niño no ha pecado hay que ver más fácil hacer en el concepto, pero en relación a los pecados, libertad de niños de niños ya es otro tópico diferente porque hay que salir de eso peor a los padres porque los demonios están firmes en los padres tienen demonios, el demonio principal está en los padres ahora si el niño es adoptado Dios también sabe que ha adoptado en el caso del niño ese buscar a los padres pues digamos que es imposible Dios lo sabe el demonio también lo sabe entonces Dios sintió justo lo que caracteriza a nuestro señor que es justo un juez justo justicia es la clave él sabe que el niño entra en liberación pero el padre fue adoptado el padre está en otro país entonces pues pues el niño necesita su liberación la justicia hay que salir al niño y el niño puede ser libre ser libre bien, entonces pecado propio muchos de nuestros pecados propios que cometemos nosotros somos responsables pero la mayoría son inducidos son impulsados por los pecados los repasados así que está diciendo que el niño también ya viene del pecado así es la palabra de Dios todos hemos pecado todos todos hemos perdido al reino de Dios todos gracias a Cristo entonces esto es bueno que están acá que pasaron a María aunque me amaron Pedro a Pedro a Pedro inducen impulsan como ellos están ahí ellos tienen que pecar porque el demonio tiene que pecar tiene que ser maldad que ser el demonio hacen que Pedro peque y al Pedro quiero pecar pues entran más demonios diferentes a este pero estos hicieron que esto es abriendo la puerta entonces es una cantidad por eso es que una persona casi nunca hay un solo demonio hay miles de demonios ¿legión? ¿le dijeron una pesta? si ¿cuánto se nos respondió una leyión? la máxima cantidad que yo yo he encontrado una persona fueron 895 mil demonios una persona la vida dice que uno dice cuando la casa está limpia barrida y se sale el espíritu y cuando vuelve vuelve con siete demonios flores y cada uno de esos trae siete a darle la multiplicación entonces va eso y lo podemos entender hermano por ejemplo como ahorita está la puerta abierta pecado abrimos la puerta claro y aquí puede entrar mosquitos mosca de todo es la vista de todo así es en el espíritu también claro el pecado abrió la puerta y afecta entonces pecado propio entonces la tendencia que yo soy tan mujeriego pero si no analizo si mi papá también está mujeriego pues ahí está ahí está la puerta bueno a veces a veces es extraerera pero bueno en mi padre en mi padre también hiciste eso y en mis hermanos también y yo me dice que yo no puedo hacer o sea siento que si yo no sé cómo decirlo pero no quiero hacerle mal a una mujer eso eso es lo que yo siento y otra cosa que quería preguntar yo yo ahorita me estoy acompañando en la iglesia y yo yo tengo mucha cara de estar en la iglesia yo creo mucho en Dios y este pero yo lo que digo es que yo también yo también vamos a poner si usted fue un mujeriego yo no fui mujeriego no soy mujeriego no sé yo no soy pero yo sí fui muy loco cuando estaba en mi cuerpo o sea pobre yo no era loco sino que me hacían me hacían fel fel entonces entonces yo digo yo lo más me defendía me defendía en o sea el que me atacaba pues sí claro el que me atacaba pero pero yo yo siento yo siento que Dios siempre está conmigo siempre está conmigo y yo siento que que yo siento que que tengo como si tuviera un ángel que me cuidara porque me han pasado tantas cosas que si yo no tengo no me lo van a creer no me lo van a creer y son cosas buenas que yo me doy cuenta que son denunciones de Dios la gracia la gracia del señor ya la misericordia del señor que hemos alcanzado a todos están en todo un punto de morir si yo no lo puedo pero si hay una cosa que le digo a la gente yo a todos si la persona nunca la hay en su liberación debe hacerse liberación sencillo sobre todo un pecado si están los demonios ahí trabajando como al policial al FBI se da la mente tráense de cuenta como dice el demonio es el demonio o un empresario de Venezuela ok en nombre de Jesucristo dime que mal estuvo a esta persona le has hecho que mal estuvo a esta persona le has hecho dice el demonio ninguno ninguno yo le he dado a él todo 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 se lo doyó entonces me cuenta este hombre que si este hombre tenía ese toso y ser profesional incluso en ese momento estaba construyendo un edificio de él para él si el reloj yo no se reloj yo hago hago las cosas yo el demonio todo circula el demonio así yo entonces lo hago a él yo hago a la cosa pero los demonios saben trabajar ellos saben trabajar este mono decía ¿cómo entra este demonio? esto es una novela la novela se llama o se llamó Piel de Sapa en ese entonces Venezuela no sé nunca escuché esa novela Piel de Sapa si tú buscas en internet yo busqué después en internet Piel de Sapa es una novela y hay una maldición hay una maldición de la Piel de Sapa entonces este hombre cuando estaba niño me lo comentó me lo comentó el hombre de que él dijo la oración que decían ahí ese demonio entró en su momento ahí como demonio como demonio porque todo lo que pedía a él o sea para pedir que él que él tenía riqueza que él tenía cosas todo el demonio que estaba bien más con ya bien riqueza todo el demonio entró entonces demonio estaba ahí entonces delicada la complicada entonces el pecado propio pecado como el tema hay pecado entre lo propio dice la palabra la palabra de Dios es pecado saber hacerlo bueno no hacerlo es pecado saber hacerlo bueno no hacerlo es pecado después de su favor no hacerlo es pecado entonces propio también es pecado entran si en su casa o usted está con una reunión en el trabajo y este hombre hace chistes de burla o de fuego lo que sea y usted que está ahí se queda ahí y para complementarlo usted se ríe usted hace parte de esto que están ahí pecado usted y están demonios todo lo que te digo yo lo he encontrado porque lo digo en los números de entrevista como en trajes y empiezan diciendo yo sé que no he alcanzado a leer estaba leyendo unas preguntas aquí que me he pedido tenerlas como contestadas para que se lo conozca y nada nada como lo compro entendiendo yo sé que nos traen como una guía ¿verdad? como estar liberado para ser liberado ¿verdad? todo está ahí sobre todo estoy viendo lo que está lo malo que empecé a escuchar o como quien dice usted esto es una pues para el resto de la vida uno no tiene que estar uno como o sea que no va a haber un fin se supone hasta que será que Dios venga y mire que uno está haciendo obediente con él y yo me entiende o sea que porque yo como dice aquí la hermano yo también mi pasado digo yo como cualquier otro pero digo de mí mismo tengo mi pasado a a lo más como uno mismo de su propio sabe lo que ha hecho y pues lo que ha aprendido porque yo sé que me falta mucho yo sé todo estamos aprendiendo sí me entiendes digo pero pero yo de veras yo he andado he andado en el camino de Dios y ya no puede ser yo he andado en el camino de Dios y yo sé que el pastor te predica te dice que es lo que está haciendo uno cuando se está bantizando según estás cerrando tu pasado o tú ya cuando te te bantizas ya vienes esa es una persona diferente pero ahora tienes que seguir el paso del camino de Dios pero lo que quiero llegar es decir que lo que también está aquí es lo que tenemos que hacer para poder estar librados de todo o sea que no sé que me entiendes sí para tener una vida Jesús no hubiera dado una vida tan abundante Jesús es una obra completa en la cruz del Calvario Él pagó por nuestros pecados por las maldiciones ante enfermedades dolores todos Jesús y nos preocupan Jesús vino a la vida abundante esa vida abundante empieza desde aquí en la tierra en los cielos por supuesto como tenemos cielo somos salvos gracias al Señor si no estamos practicando pecados somos salvos no estamos practicando el pecado pero esa vida abundante empieza desde aquí desde aquí claro que deja aquí entonces hay que hacer esto hay que hacer esto sin salir porque entonces ahora sí vamos a andar